adulto mayor muere al ser atropellado nadie sabe en realidad cómo cuándo y quién fue el que atropelló al señor silvestre jerónimo uselo de 64 años en la carretera de terracería que conduce a la aldea los isotes aunque los familiares manifestaron que fue un bus de transporte el que vieron pasar antes de localizar ya sin vida a silvestre agentes de la policía nacional civil el auxiliar fiscal del ministerio público y peritos en escena del crimen se presentaron al lugar para levantar el acta de rigor del cadáver y enviarlo a la morgue de la cif para la necropsia correspondiente para encontrar al responsable de este hecho es importante la participación ciudadana aunque sabemos que en nuestro medio es aún difícil con la cultura denuncia por lo que se podría decir que es otra muerte que podría quedar en la impunidad danilo jerónimo hermano del hoy fallecido manifestó que la familia se dio cuenta que se encontraba muerto silvestre hasta cuando les fueron a avisar a la aldea la llevabuena ya que ellos viven en diferentes aldeas para los t21 los chapines y el mundo notijalapa.net